Amigos, ¿sabían que pueden comprar y vender acciones de empresas en Colombia y del mundo desde tu celular? Quédate a ver este video y te enseño cómo. Y la app es TRIV, es una aplicación desarrollada por Acciones y Valores, que es una comisionista de bolsa muy reconocida en Colombia, donde puedes comprar y vender acciones de las 20 principales empresas de Colombia y del mundo, principalmente de Estados Unidos, encontramos Apple, Amazon, Banco de América, también varios como el Standard & Poor's 500, que para los que no saben es la agrupación de las principales 500 empresas del sector, bien sea tecnológico o financiero. También hay varias de Chile, que de hecho compré algunas por ahí hace poco. Esto me pareció demasiado novedoso, ya que por lo menos acá en Colombia, el acceder a este tipo de inversiones no estaba al alcance de todos por diversos factores. Y no es que vayas a la bolsa de valores y digas denme un paquete de 100 acciones de la empresa Patito o venga y hágame un descuento, déme la ñapa que le llevo hartas acciones. No. Solo puedes comprar o vender acciones mediante una empresa comisionista de bolsa. Ahora les quiero mostrar cómo funciona la aplicación y darles unos muy buenos consejos por si se animan a invertir y también de las cosas que no me gustaron. Pero el primer consejo que te doy es que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que tan pronto suba un video, sea de los primeros en verlo. Bueno, le damos clic en el más y acá sale la opción de realizar depósito, retirar dinero y calendario de dividendos. Bueno, el primero te da la opción por PCE o tarjeta de crédito pero al parecer ahora solo sale habilitado PCE. Seleccionas la cantidad y el banco y esperar que se realice que por lo general es súper rápido. De igual forma, el procedimiento es el mismo para retirar el dinero. Acá es muy importante que veas el calendario de dividendos ya que las empresas te pagan dividendos por cada acción que tengas y esto va a depender mucho de cada cuánto lo pagan y de acuerdo a los rendimientos que tengan. Por lo menos acá puedes ver por mes, trimestre, semestre y anual y también TRI te cobra un 1% de los dividendos que te pagan. En la parte de portafolio pueden ver primero mi portafolio que son las acciones que he comprado y las empresas y si bajamos ya podemos ver la parte de acciones disponibles. Acá sale Aval, Banco de Bogotá, Ecopetrol, en fin, salen de distintos sectores industriales. Si deseas comprar una acción, ten en cuenta que debes superar el costo mínimo de la comisión que está en 11.900 y esta comisión es tanto por comprar como por vender. Y bueno, según indagué, parece ser que son de las más bajas del mercado. Si son operaciones de más de 5 millones, cobran un 0.2% de comisión. Para hacer transacciones, ten en cuenta que funciona con los horarios de la Bolsa de Valores de Colombia de 9.30 de la mañana a 4 de la tarde y los precios que te da la aplicación tienen un retraso de 15 minutos. También hay una opción que es de paga y es TRIPRO donde pueden ver los precios en tiempo real, entre otros beneficios que te dejo por acá. Bueno, y si llegaron hasta acá, les cuento estos consejos que me han servido muchísimo. La aplicación suele lanzar días sin comisión, por lo que estén atentos a estas ofertas y yo por lo menos aproveché dos, una que fue con Enel y la otra con empresas chilenas. Te recomiendo esta página que es aparte de TRIPRO que te da gráficos de tendencias y noticias importantes para que te ayude a tomar la mejor decisión sobre en qué empresa invertir. Lo que no me ha gustado de TRIPRO es que tiene muy poca información, al menos en su versión gratuita, por lo que para tomar una decisión de compra o venta de una acción, no puedes ver algún gráfico de tendencia o información que te ayude a tomar una decisión más acertada. El costo por comisión es tanto para compra como venta. Por ejemplo, compras una acción que está a 30 mil pesos y luego la vas a vender a eso, súmale los 23 mil 800 pesos que te van a cobrar por la compra y la venta, por lo que no lo veo muy rentable para comprar cantidades pequeñas de acciones. Lo otro que sería bueno que incluyeran es el comprar fracciones de acción, por lo menos para las globales como Amazon o Apple, ya que no cualquiera puede comprar una acción completa de estas. Mi conclusión final es que es una app que ha venido evolucionando en el tiempo, por lo menos cuando la empecé a usar no traía la opción de comprar acciones globales. Sería bueno incluir todas las empresas que están en la bolsa, pero a nivel general esta gente la está rompiendo con esto al acercar a la gente al mercado accionario. A pesar de manejar comisiones bajas, me sigue pareciendo alta si vas a comprar un número reducido de acciones, ya que va a ser muy difícil que veas una rentabilidad cuando se te va a ir pagando en comisiones, por lo que espero que con el tiempo sea un porcentaje sobre el valor de la acción, para que así todos podamos ganar y también que sigan haciendo días sin comisión con mayor frecuencia. Si vas a invertir en el mercado accionario, mi recomendación es hacerlo a largo plazo, para así poder ganar dividendos y también el incremento de la acción. Si vas a hacer trading, debes de hacerlo con un monto grande, donde la ganancia cubra la comisión y te quede una buena rentabilidad. Una buena opción es iniciar en el Equal Cap, que es el fondo de acciones colombianas más grande del mundo, la cual tiene las 20 empresas más líquidas del mercado accionario. De igual forma, esta es mi opinión personal, por lo que no lo tomes como asesoría financiera, siempre investiga tú y toma la mejor decisión final. Bueno amigos, eso fue todo, si les gustó el video denle manito arriba, nos vemos en un próximo video, chao.